Casi no es nada, casi no es nada, casi no es nada, sinceramente Pero si me han maltratado, pero imagínate si te han maltratado, eso no te ha dolido y cambias eso Porque sinceramente, no sé por qué dice que estoy estudiando en relación, cosa que vos no sé Cosa que solo vos sabes, si de verdad así has distribuido relaciones o no Y si es cierto, ahí es donde te va a afectar, si es cierto te va a afectar Pero si me puedes hacer un comentario en un video que subí en mi TikTok, vaya Pues yo no sé, por suponerle que para mí eso, no es nada Vos tú no estás hablando de huecos, que te gusta este, que te gusta el otro Que casi tiene que ver este y que tiene que ver con el otro Que el canche le gusta, que el davi le gusta el canche Y a mí me da igual, porque uno no sabe, que no sabe su realidad Si ahora si vos tantías y te duele, es porque vos sabrás la verdad No porque yo solo estoy diciendo No, pero porque ponen la cara así como que quien dice que Y a vos caso no te han dado macizo, digamos así, que te den dura No, 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 me duele la cabeza Me duele la cabeza No me duele la cabeza No es nada mamita Pero has destruido la familia peo Oscar No ¿Has destruido la familia? No entonces por qué te pones triste pero no es casi nada si te das cuenta si te cuentan a la cara casi no no la han pasado casi nada como lo que nosotros es el otro revés derecho al revés eso es un poco hombre que no vale la pena mira mira para la melisa que ves que le dijo una subritora está llamada le dio bien yo no estaba solo eso de la chica no me acuerdo quiénes estaban ese día que la carla se enfermó de su tiempo pero en llamada pero yo que la melisa se puso le hizo la fuerte y ya está si lloró pero si lloró pero me dijeron que me alejara de vos que me alejara de vos y que si no me van a pegar una buena verguera aquí en el cruce quién será saber va vos me dijeron de que te alejara porque vos de las mujeres subidas yo no sé hasta aquí a mí me da igual no miraba es que ya que dijiste así a uno se le vienen cosas en la mente mucho así huevo se les viene cosas en la mente que te ja a mí me da igual porque igual manera que puedo hacer yo nada no aquí está será que la quiera puede hacer ala ala ya va a buscar la autor atrás que me trabó ríaz que mencionase ese hombre a usted mire y este aquí pa rica querés quiero que me quede aquí estoy para aquí está mira no calavera mire ay tu lujo ya me voy a cruzar Yo vi algo moverse hasta allá, ven aquel chaparrano. No, no, no es para. Yo no conozco a nadie. Yo conozco a los del centro, solo les digo adiós. Solo saludo, les digo adiós, buenas tardes. O sea que a vos te dijeron que dejaras de chingar a la cara, no te iba a pagar tu bueno. Es mi buena vergüenza. A la bestia. Ahí sí está un poco complicado porque imagínate que solo que... Yo no lo ando chingando, a mí me va a rir. Y otras cosas que no estamos viendo, no somos nada porque te ando diciendo así. Pero como a la vez ya te condena bastante. Sí, sí. Porque mira... ¿A qué hiciste? ¿Cuántos días? ¿Cómo me pongo a empujar? Porque a vos le dijiste verguialo, verguialo. Aquello. Sí. Porque me enojaste. Me enojaste. Lo que más me dolió a mí es que me viera la pulsera. ¿Y qué le hiciste? Solo te lo devolví y lo tiraste a la chingada. ¿Vos me lo tiraste a mí? Y lo que hiciste pensé que lo ibas a guardar. ¿Y tú crees una voz de que yo me rodea? No, mamá. Yo no me rodeo un tren. ¿No? ¿No tiraste? No me iba a rodear un buquete. Y ya del ojo tú con lo que a mí más me gustaba. ¿Y te manda a andar tirando aprontón? Sí. Porque vos me los regalaste. Fue no necesario que lo hubieras tirado a las calles. Y porque le pasaran las... Las motos se quedaron. El cancha le pasó primero. No sabes qué le pasaron. ¿Por qué le pasaron las motos encima? Mi cadena. Yo no le pasé nada. No, papá. Como soy yo. País está un poco complicado, muchachas. Es que te anden amenazando. ¿Esa es amenaza? Sí. ¿Amenaza? Sí. 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 Porque miraba en la cara. Después que le dijo a aquel, le dijo que él me está tirando cosas. Me está haciendo ojitos. Sí, porque me enojó. Y aquel se enojó también que estaba chingando a su novia. ¿Qué es? Yo he estado con una persona que no conozco. Yo no le voy a decir yo. Verguealo, verguealo. Porque él me está chingando. ¿Qué tal hubiera tenido una navaja sin brazo? Ajá. Ajá. ¿Lo salvo yo? Pisa. No, macho. Lo vas a decir que... Pongamos, papá. Pongamos así que... Estos son desconocidos. Y pongan que una patoja me está chingando. Así usted, mire, pega a esta vez que me está tirando cosas. La otra no va a querer porque ese sí es desconocido. Yo hasta ni tuviera el valor de decirle peguele. Ajá. Yo no lo conozco. Ajá. No tengo nada en que yo. Yo sin miedo estaba en el carro. Yo solo intentaste buscarlo. ¿Quién será? Dios. Dios. No se sabe quién será. Uy, yo no lo conozco que es mi primo. Ay, que es mi primo. Es mi primo. Es mi primo. Es mi primo. Por tal de que no se le agueve. Ajá. Yo. ¿Pero quién fue que dijo primo se lo arreo? Sí. Sí, pues como se metió con mi hermano. Eso sí también. Por eso le dijo que era mentirosa. Él me citó, pero yo le dije. Como que no llegué. Hoy a todos ustedes. No, como... No, porque como no llegué, le comenzó a hablar más de mi pueblo. O sea que hoy todos te citan. No. Todos me citan, no. Yo no me dije. Espera, vos sabes cuando... Vos sabes que cuando tenés un chingo... 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 Vos sabes que qué es. Vos sabes que qué es. Vos sabes que qué es. No me interesa para él. No le puedo decir nada a uno porque ya se nos al huele. ¿Por qué te entiendes vos qué es? Porque algunas veces pasa... Algunas veces pasa que lo toman al lado contrario. Porque digamos dicen... Dicen... A mí bastantes me ruegan. Dicen. Porque a mí ya me pasó una vez cosa que yo ni acaso estaba... Ni cruzaba palabras ni lo hacía. O digamos a todos me hablan. A mí todos me ruegan, dicen. Todos me han rogado. Los hombres lo toman a mal. Pero no se ponen a pensar... No se ponen a pensar en qué... Eso es... Porque tiene muchos por detrás. Ajá. Pues qué se hace. Tiene su sentido. Tiene su sentido. La verdad sí tiene su sentido. Y a la vez... Si es algo feito. Porque se hace sentir mal. Es malo a la vez. Igual... Se puede sentir mal y eso no está bien. Sí, es cierto... Es malo a la vez... Es malo a la vez. Sí... Es decirle a una mujer que no sé qué tal. Sí, tal vez... Pero que un hombre le diga a una mujer... Como no estás... Pero... Pero también... Sí... Porque así como un hombre y así como una mujer tienen sentimientos. O ustedes piensan que los hombres no tienen sentimientos. No. A la hora de enamorarse de un hombre y una mujer, los dos tienen los mismos sentimientos. Es como que te dijera que no vales nada, a uno les duele, como dijeron un montón de cosas. Yo pedí perdón al David que no valen nada. No hombre, eso te da un ejemplo, no estoy diciendo que es usted. No, eso no está diciendo a mí. No, eso yo le había dicho. Es un ejemplo que está dando. Sí, en serio. Que no está, él está recordando. Ese es un ejemplo que estaba dando yo. Es como que un hombre le diga a una mujer, dije yo, no es como una mujer, es como un hombre le diga a una mujer que no vale nada. Eso yo le dije a usted. Sí, pero acaso dije, acaso dije la Heidi me dijo este, que no vales nada. Ahí sí. Digamos que la persona se va a sentir mal hasta que lo dijo también. Sí, hasta que lo dijo. Porque una mujer le diga a un hombre que el piloto se pasa mejor. Ajá. Ah, puta, la mujer se siente gacho. Ajá. Sí, sí. Ajá. No, pero sigue. No, son cosas de la vida que pasan. Son cosas que uno ni espera mucha. Ajá. 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 Porque los tiempos ya son verdes. Exactamente. Ajá.